La Armada Invencible Esos eran los términos que se utilizaban en los albores de ese gran conflicto. Estamos dentro de lo que se consideró una de las guerras más absurdas, más estériles de todo el siglo XVI y XVII. La Guerra de Flandes. Muchos acontecimientos previos y vamos a tratar de comentarlos. El siglo XVI fue el siglo por excelencia para España. El Imperio Español era el más poderoso de la época. Alejandro VI, el Papa Borgia, había dividido el mundo, el nuevo mundo conocido, el nuevo mundo por conquistar, entre dos potencias, Portugal y España. Algunos historiadores consideran que eso fue un caso error, porque dos potencias emergentes quedaron al margen, Inglaterra y Holanda. A principios del siglo XVI, los negreros ingleses comerciaban con las Indias. Recogían esclavos negros en Guinea y los transportaban hacia América. Este comercio era ilegal, estaba prohibido. Y pronto los gobernadores, los virreyes españoles, comenzaron a cazar, comenzaron a capturar a los traficantes, a los negreros. Uno de esos traficantes se llamaba John Hopkins. Un hombre ilustre dentro de la historia británica. Y aprendiendo junto a él, se encontraba un tal Francis Drake. En 1571, los españoles capturan una flota de negreros británicos. Cuelgan a muchos de ellos. Estos han perdido también algunos barcos. Alguno de ellos es importante. Pero muchos escapan. Uno de los que escapó, John Hopkins. Y aprendió la lección, a fe que aprendió la lección. De momento aprendió que los barcos estaban empezando a ser demasiado obsoletos. Y que había que inventar, había que idear nuevas formas de navegación. Barcos más ágiles, barcos más marineros. John Hopkins tendría mucho que ver en las jornadas decisivas de las gravelinas. Cuando la Armada Invencible trataba de acercarse a las costas británicas. Su discípulo aventajado era Francis Drake. Francis Drake, el primer inglés que vio las aguas del Pacífico. El primer británico en cincumbalar el mundo. El primero que dio la vuelta al mundo para el Reino Unido. Esto ocurría en 1577. Y su gesta, su proeza duró tres años. Eso sí, mientras que daba la vuelta al mundo, también arrasaba a las colonias españolas en Perú y Chile. Eso enervó los ánimos del rey español Felipe II. El rey más poderoso de la época, llamado el Prudente. Porque tardaba muchísimo en tomar decisiones. Siempre procuraba estar muy bien asesorado. Eso en cuanto a los marineros británicos. A estos dos hay que sumar el nombre de Lord Howard. El que sería comandante de la frota británica en el verano de 1588. Empezamos a conocer a los británicos. También en el Reino Unido se encontraba la reina virgen, Isabel I de Inglaterra. En España Felipe II, como ya os he dicho. Había sucedido a su padre, Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania. Felipe II se había casado con María Tudor. Y pretendía de alguna manera el trono del Reino Unido. Pero María Tudor murió demasiado pronto. Y no dio descendencia a Felipe II. Su hermanastra Isabel llegó al trono. Y siempre se dijo que Felipe II quería a Isabel. Incluso no desestimaba la posibilidad del matrimonio. Quiso casarse con Isabel. Isabel siempre le negó. Isabel no quiso saber nada de Felipe II. En Escocia estaba María Estuardo. Los católicos no tenían mucha fama en aquellos tiempos. Isabel asentaba una iglesia anglicana con mucha decisión y poder. Eliminando y sometiendo a los católicos del Reino Unido. En los tiempos de la Armada Invencible, todavía un tercio de la población británica se mantenía fiel a los postulados de la iglesia católica. Un tercio oprimido y que estaba desesperadamente buscando una solución a su problema. Esa solución seguramente se encontraba en España, en el Imperio Español. Y hacia allí miraban. Por otra parte tenemos Irlanda. En Irlanda, un país ocupado por los británicos, los católicos estaban combatiendo por su libertad. También los irlandeses miraban hacia España. Y la situación de los escoceses no era menos que la de los irlandeses. Por lo tanto, en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia, había una multitud enorme de católicos buscando una resolución a su problema. Y esa resolución pasaba necesariamente por la abdicación de Isabel I. Era un problema que Felipe II debía resolver. También tenemos la eterna guerra de Flandes. Una guerra declarada en 1566 y que se mantendría hasta 1654. En ese año terminó con las famosas tablas de Flandes. Al parecer no ganó nadie, pero sí en cambio perdió España. Flandes, los rebeldes, flamencos, mantenían una guerra contra el Imperio Español. Y estaban dando muy buenas batallas. En aquellos territorios se encontraba Alejandro Farnesio, uno de nuestros mejores comandantes. Los británicos ayudaban a los flamencos. Les cedían sus puertos y también enviaban soldados y pertrechos. Por tanto, Inglaterra se había empezado a convertir en una potencia pequeña, no mayor que la extensión de Andalucía, y muy incómoda. Aquellos negreros, que en su día fueron batidos por los españoles, se habían convertido en corsarios. Habían recibido la patente de corso a cargo de la reina Isabel I. Luchaban para Inglaterra. Sí, es cierto que para recaudar resoros para su propio patrimonio, pero también eran muy beneficiosos para los intereses ingleses. Por tanto, tenemos una situación que había que resolver lo antes posible. La chispa posiblemente fue la ejecución de María Estuardo, de Escocia. Eso ocurría en 1587. Desde hacía muchos años, Felipe II venía albergando la posibilidad de la invasión, la invasión de la pérfida albión. ¿Había recursos? ¿Teníamos barcos? ¿Teníamos los efectivos suficientes para esa invasión? Seguramente sí. No en cuanto a barcos, que no teníamos lo mejor del mundo, pero sí en cuanto a infantería. Porque España en aquellos tiempos contaba con la mejor infantería del mundo. Era un arma muy poderosa y temible. Siempre superior en maniobra y eficacia a los británicos. Pero los británicos contaban con el poder naval. Muy buenos barcos, sobre todo desde las reformas instauradas por John Hopkins, que había conseguido crear una flota más que apetecible. En 1580, el Imperio Español se había hecho mucho más grande. Por enlaces matrimoniales, por situaciones políticas, Portugal y sus dominios en América, es decir, Brasil, la inmensidad brasileña, habían pasado a formar parte de la corona española. Imaginad el Imperio. Todo el continente americano, casi todo el continente americano. Los territorios europeos, España, en fin, algo inmenso. El sol no se ponía en nuestros dominios. También contábamos con uno de los mejores almirantes de la época. El Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. Aquel que había contribuido de forma tan eficaz en la batalla de Lepanto, acontecida en 1571, donde habíamos quemado las barbas del sultán. Álvaro de Bazán era la gran posibilidad que manejaba Felipe II. Confiaba en él ciegamente. Claro, tenía a los mejores. Álvaro de Bazán por el mar y Alejandro Farnesio por tierra. El plan era muy claro. Álvaro de Bazán se pondría al mando de una gran flota, de una gran escuadra, y avanzaría hacia el Canal de la Mancha. Allí, en los territorios flamencos, esperaría a Alejandro Farnesio con 30.000 infantes. Álvaro de Bazán recogería a los 30.000 infantes de Alejandro Farnesio, y juntos irían a la invasión. Desembarcarían muy cerca de Londres, en la costa de York. A pocas jornadas de Londres, pronto, muy pronto, todos caerían, porque Inglaterra no contaba con efectivos suficientes en tierra. El plan era muy claro y muy conciso. Si todo salía bien, si todo se ponía a pedir de boca. Como ya sabemos, las cosas no fueron así. Álvaro de Bazán era un entusiasta de la empresa, pero él quería una flota mayor, de la que Felipe II, y las exiguas arcas de la corona, podían ofrecer. Álvaro de Bazán exige 150 naves guerreras, 40 de carga y 500 de desembarco. Felipe II no le puede ofrecer eso. Poco más de la mitad de lo que pide. Pero aún así, la empresa sigue adelante. Se está preparando una gran flota. Los comisarios, los recaudadores, recorren la península. Entre ellos se encuentra, lo podemos contar como curiosidad, un tal Miguel de Cervantes, héroe de las jornadas de Lepanto, a bordo de la Marquesa, de la Galera Marquesa, que recauda cosas para la Gran Armada, por tierras de Sevilla. Todos se afanan, todos se aprestan. Y los espías ingleses también trabajan bien. Y también trabajan que las noticias llegan a la corte de Isabel. Isabel echa mano de lo que tiene, su poderosa flota. En esos momentos, cuenta con una gran flota. Y la vanguardia de esa flota, 34 galeriones perfectamente armados y pertechados. Y además tripulados por una excelente marinería. Francis Drake es obanderado. Francis Drake realiza una incursión extraordinaria, enormemente valiente. En 1587, entra en la bahía de Cádiz. En esa bahía, se estaban preparando, se estaban aparejando, numerosos barcos, que iban a entrar al servicio de la Armada. La maniobra de Francis Drake, insolente, aguerrida, pero tremendamente eficiente. Entran en la bahía, y como auténticos fantasmas, se abalanzan sobre la flota española. El pánico se apodera de la ciudad de Cádiz. Los ingleses están aquí. Lo que posteriormente se consideraría como el chamuscado de las barbas del rey español, se convierte en un gran éxito, en una gran victoria. Porque no solamente incendian algunas naves, sino que además, y esto es muy fundamental, queman enormes toneles viejos que servirían para contener agua y que no se pudiera. Este detalle es fundamental. Los ingleses toman la ciudad, hacen botín de ella, y durante unos días, campan por sus respetos. La gesta ha sido consumada, y Francis Drake se retira, porque nota que la enfermedad se está haciendo mella ya en sus hombres. Esto no para la gran empresa de Inglaterra. La flota se empieza a reunir cerca de Lisboa. Allí va parando una flota compuesta por naves muy, muy, muy heterogéneas. Barcos de diversos calados, diversos tonelajes, pero podemos comentar los principales. Tenemos la Urca. La Urca era el gran barco de transporte. Un barco enorme. Desplazaba muchas toneladas, pero era lento, tremendamente lento. Esto condicionaría, de alguna manera, la marcha de la gran flota. Había 25 Urcas enormes. También había galeras. Seguían existiendo las galeras. La galera, propulsada por Vela y por Remo. En ella, 2.000 galeotes, en cuatro enormes galeras. También llegaron galeazas. La galeaza era un híbrido entre el galeón y la galera. Y, por supuesto, la estrella del mar, el galeón. En la gran flota española, en la gran armada, había 20 fantásticos galeones. Galeones que habían llegado de los astilleros de Cantabria. Galeones que se comportaron muy bien en las jornadas de la invasión. Pero uno de los problemas fue, sin duda alguna, que muchos de los barcos que conformaron la flota grande, la gran flota, llegaron del Mediterráneo y no estaban preparados para navegar por los territorios, por los océanos atlánticos. Fue un gran hándicap. Fijaos que de las bajas subidas por la flota española, entre las naves que llegaron del Mediterráneo hay que dar un 74% de bajas. Eso es tremendo, eso es enorme. Mientras que entre los galeones, pues las bajas estuvieron en torno al 12, 15%. Aún así fueron llegando los barcos, fueron llegando los buques. Y aquí les tenemos. Una flota compuesta por 135 naves. Era una enorme flota, un enorme bosque de madera, mástiles, velámenes, 135 naves. Pero no todas estaban artilladas. La potencia de fuego de la gran flota española se basaba en unos 1.100 cañones. Algo más de 1.100 cañones. Pero ocurre que la especulación también había llegado a nuestro territorio. Las peticiones que llegaban desde la corona hacia las fundiciones eran enormes, muy exigentes. Había que construir muchos cañones en poco tiempo. Y en esas fundiciones no se obró bien. Los cañones, muchos de ellos eran deficientes. También se echaron mano de los cañones antiguos, cañones obsoletos, con tal de completar la dotación artillera de esas naves. Con lo que podemos decir que sí, teníamos 135 naves, pero en realidad la flor y nata desarmada se basaban en esos 20 galeones y algunas naves artilladas como las urcas, las galeras, las galeazas. En total podemos decir que de los 135 buques, 68 estaban preparados para responder el ataque de los enemigos. 68, aproximadamente. no hay que esperar más, todos están reunidos y en Lisboa se da orden de zarpar. La gran flota sale al mar el 20 de mayo de 1588. Álvaro de Bazán no iba en esa flota. Lamentablemente habíamos pedido al gran capitán, al gran almirante, a primeros de año, víctima del tifus. ¿Y a quién puso Felipe II al frente de esa flota? Al conde duque de Medina Sidonia. Don Alonso Pérez de Guzmán. Muy criticado y yo considero en mi modesta opinión que es un personaje que debe ser rehabilitado inmediatamente. Porque es cierto que lo más parecido que conocía que fuera algo parecido al mar era el río Guadalquivir. Pero era un buen gestor, era un buen comandante. Y no lo hizo mal. A fe que no lo hizo mal. Medina Sidonia no quiso ponerse al frente de la expedición. Argumentó incluso que tenía miedo al mareo. Pero aún así Felipe II confiaba en él. Tenía otros. Podía haber echado el hermano de Juan Martínez de Recalde o Miguel de Oquendo. Pero no, confió en el conde duque de Medina Sidonia. Así que Don Alonso se puso al frente y empezaron. Empezaron el trasiego por el Atlántico. Pronto se percataron de un hecho. Los toneles los toneles de madera joven habían hecho que el agua se descompusiera. Aquellos toneles viejos que tanta falta hubiesen hecho aquellos toneles que quemó Francis Drake en Cádiz se echaron mucho de menos. Al poco de zarpar el agua se empezó a poner en mal estado. la formación era fantástica. La flota se basaba en varias escuadras. La vizcaína, la diputcuana que eran las mejores también estaba la gallega, la andaluza, la portuguesa. iban flanqueando a los grandes buques mercantes. Grandes, pequeños, de diverso tonelaje. Al final optaron por parar en la coruña para reabastecerse y buscar agua, comidas, pertrechos y reparar algunas averías. Y en la coruña permanecieron demasiado tiempo. Un mes y medio aproximadamente. Pero estaban determinados a continuar. El conde de Medina Sidonia esperaba prontas noticias de Alejandro Farnesio. Este debía esperarle allí con sus infantes. Lo cierto es que Alejandro Farnesio ya empezaba a desconfiar de la empresa. Sobre los 30.000 infantes que le habían requerido, tan solo había podido reunir 17.000. Eso sí, excelentes, excelentes soldados. Pero la guerra de Flandes era demasiado exigente. Escaramuzas, enfermedades, habían menguado a la tropa a casi la mitad. Pero aún así estaban cerca, cerca de las intenciones. Ahí estaban, estaban recodando, estaban buscando chalupas, botes de desembarco y bueno, más o menos estaban organizados. Estaban muy cerca de Dunkerque. La flota zarpa de nuevo en julio y ya no hay nada que la pare. Mientras tanto, Inglaterra había logrado reunir una gran flota también. Siempre se ha dicho acerca de la superioridad numérica de los españoles. Esto no es cierto. España lanzaba 135 naves contra una flota bien organizada de unas 180 que tenían los británicos. Y por si fuera poco, esos 34 fantásticos galeones. Y una marinería muy preparada, muy avezada, sobre todo en el combate a la Atlántica. Y aquí vamos a explicar una cosa para que quede muy claro que nos va a aclarar también muchas cosas sobre la situación bélica de la época. España, cuando combatía a la galana, es decir, la guerra galana era cuando era borda contra borda, era situación de un barco contra otro y al abordaje. Ahí siempre ganaba España. Ahí siempre ganaban las flotas españolas. Porque los soldados españoles estaban mejor preparados. Eran mejor combatientes, mejores combatientes que los británicos. Pero cuando la lucha se basaba en el cañoneo, España siempre perdía. Nuestros artilleros no es que no fueran buenos, pero es que sus cañones no eran tan buenos como los de los ingleses. Los ingleses tenían culebrinas de bronce que disparaban magníficamente hasta un kilómetro de distancia. Y en eso, en eso radicaba el poder de los británicos. Buenas tripulaciones, buenos barcos y buenos cañones. Por eso los ingleses siempre evitaban el abordaje. Los barcos ingleses empiezan a detectar la llegada de la gran flota española. Pero no se atreven al combate. Merodean. Son auténticos moscardones. La flota británica está compuesta por seis escuadras. Al mando de ella Lord Howard. Francis Drake está en otra, John Hawkins en otra. Son las tres principales escuadras. Imagina la situación. Una formidable masa de madera avanzando. y decenas de moscardones revoloteando en torno a ella. Sin atreverse a picar. La orden de Felipe II es tajante y Medina Sidonia acepta esa orden. Jamás, bajo ningún concepto, deberá entrar en combate con los británicos a no ser que sea necesario. Que nada rompa la formación. La flota española sigue avanzando. Al fin, tímidos ataques de los británicos. Poca mella hacen en el ánimo de los españoles. Algunos barcos empiezan a quedarse rezagados. La velocidad de la flota no era la adecuada. Los más veleros, los más marineros tenían que acomodarse a las exigencias de la gran flota mercante que llevaban. Aún así, defienden bastante bien el núcleo central. Francis Drake empieza a desesperarse. Sigue cañoneando a pesar de todo. Sigue hostigando a la flota. Entra por la retaguardia. Lo intenta por los laterales. Todo esto sin acercarse del todo. La flota española sigue avanzando impasible. Y pronto se plantan cerca del canal de la mancha. La noticia empieza a recorrer las calles de las diferentes ciudades británicas. En Plymouth se puede ver el velamen español. Los británicos entran presas del pánico. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? El conde duque de Medina Sidonia se reúne con sus jefes y le somete a una difícil cuestión. Atacamos a los británicos en Plymouth. Ahí está su flota, su gran flota. Pero a los jefes le dicen que es mejor seguir con los planes previstos. Es decir, ir al encuentro de Alejandro Farnesio. En Plymouth se encuentra Francis Drake jugando a los bolos. Llega uno de sus jefes y le comunica que las velas españolas están cerca del puerto. Francis Drake ni se inmuta y sigue jugando a los bolos. Como ve que su jefe sigue insistente le dice tranquilo terminemos esta partida de bolos y posteriormente derrotemos a los españoles. Los españoles ya muy desabastecidos en cuanto a agua a provisiones deciden hacer incursión en Calais y allí se encuentran en Calais y los británicos empiezan a acecharles porque ya habían salido de Plymouth ya estaban perfectamente preparados para la batalla. Iban a por todas. Y en Calais se produce uno de los hechos más desconcertantes de la contienda. Estamos a últimos de julio de 1588. Los ingleses deciden utilizar un método muy habitual por ellos muy utilizado por ellos y es lanzar naves incendiarias contra las flotas enemigas. La ocasión la pintan calva. Los barcos españoles están anclados en Calais. Los ingleses se reúnen. Les tenemos atrapados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerles salir de ahí? ¿Cómo podemos hacerles salir de esa ratonera? Rápidamente deciden sacrificar ocho buques ingleses. Ocho buques que estaban bien preparados para el combate pero deciden sacrificarles y convertirles en kamikazes. unen las bordas de los ocho buques y esa formidable masa de madera es provista de toda clase de bombas. Los cañones por ejemplo son armados son cargados que llenan de pólvora de astillas de metralla y lanzan las ocho naves incendiadas contra la flota española. Las explosiones se hacen notar enseguida. El código de Medina sería un día previsto esta situación. y envía chalupas con garfios con arpones para intentar desviar aquellos buques ardiendo. Logran hacerlo en dos de los casos pero los otros seis no y siguen explotando allá por donde van. Los barcos españoles deciden salir a toda costa aunque el conde de Medina Sidonia lanza un cañonazo de aviso para que le sigan la orden solo la entienden cinco barcos que le siguen los demás salen a la desesperada muy desorganizados salen de cualquier manera y se esparcen en un radio de once millas podían haber esperado porque los seis barcos que quedaban incendiados no llegaron a su objetivo se hundieron antes de hacerlo pero da igual la sensación la consiguieron el éxito estaba garantizado así tenemos toda clase de buques españoles esparcidos por una costa sin estar muy bien protegidos era un momento culminante para la flota británica llegaba el momento de cazar a los españoles uno a uno y las diferentes escuadras británicas se lanzan a por sus presas es el momento crucial en las gravelinas ha llegado el momento del cañoneo situaciones muy exigentes para todos los barcos hay que decir que únicamente perdimos dos barcos dos barcos fueron capturados en jornadas anteriores las primeras jornadas de estos hechos uno es Nuestra Señora Virgen del Rosario uno de los buques más fantásticos de nuestra armada era el cuarto en importancia y otro el San Salvador uno por una avería que hizo que perdiera su palo mayor y buena parte del arbolado y eso hizo que fuera capturado por los británicos por cierto sin presentar batalla un hecho lamentable donde Francis Drake sacó pingüis beneficios y ahí está su capitán Pedro de Valdés que posiblemente también intervino de manera decisiva a la hora de dar las noticias fundamentales sobre el devenir de la escuadra el San Salvador explotó explotó su Santa Bárbara y también fue capturado fueron las dos únicas capturas de aquellos días pero en las gravelinas perdimos algunos buques perdimos dos galeones una hurca y una galeaza hay que destacar algunos hechos por ejemplo la gesta heroica del galeón San Felipe el San Felipe quedó aislado llevaba una tripulación de 520 hombres y en algunos momentos de aquella jornada una jornada larguísima duró muchas horas y una jornada que nos hizo pensar o nos hace recordar las circunstancias de Trafalgar en algunos momentos por ejemplo este del San Felipe el San Felipe fue rodeado en una ocasión por 17 buques enemigos 17 buques cañoneando al San Felipe las balas llegaban de todos los sitios aún así el San Felipe resistía y devolvía el fuego en un momento de la batalla un buque británico se acerca al San Felipe en el buque británico un marinero sabe chapurrear algo de español y se sube a uno de los palos y desde allí combina al capitán español a la retirada la respuesta del capitán español es pegarle un arcabuzazo y derribarle a todo esto los arcabuceros españoles limpian la cubierta del buque británico esa es la respuesta del San Felipe la batalla continúa contra él pero logra zafarse y escapar eso sí 260 bajas sobre la cubierta del buque español los restos de la tripulación son transportados a otro buque y desde allí escaparon un hecho tremendo y nadie todavía se explica cómo es posible que 250 hombres salieran con vida de una tenaza tan mortífera otro buque una hurca al San Lorenzo quedó varado en una playa los buques británicos se prestaron a coger botín hicieron 35 prisioneros pero cuando querían desvalijar el barco desde tierra desde un castillo francés el señor del castillo reivindicó su derecho al pillaje y tras un intercambio de cañonazos la guerra no era con Francia los británicos se largaron con sus 35 prisioneros y así fuimos perdiendo barcos Alejandro Farnesio no estaba preparado desde luego y menos con las noticias que llegaban desde la escuadra Alonso Pérez de Guzmán tiene que tomar una decisión la empresa ha fracasado entre las tormentas y el hostigamiento de los buques británicos es imposible efectuar cualquier tipo de desembarco en las costas del Reino Unido debemos regresar cabizbajos pero intentando perder las menos naves posibles ya habrá otras oportunidades por Dinamarca no podemos regresar ahí estaban los filibotes los filibotes eran pequeñas embarcaciones utilizadas por los filibusteros holandeses eran muy numerosos y no era practicable el camino por allí por tanto tenemos que volver bordeando la costa británica a través de Escocia y Irlanda y así intentar volver a nuestra costa e inician un trasigo interminable decían los españoles que era como si el fin del mundo se hubiese abatido sobre ellos nuevos temporales lluvias inacabables las peores las peores condiciones climatológicas se cebaron con la gran escuadra española muchos buques habían sido tocados dañados las bajas en las gravelinas habían sido de unos 700 800 hombres los británicos habían perdido tan solo 150 las tempestades hicieron que muchos buques fueran a parar a las costas irlandesas y aquí se produce uno de los hechos más lamentables de toda la campaña un hecho trágico y vergonzoso para la historia británica los ingleses temerosos de que aquellos marineros aquellos soldados tan curtidos tan profesionales hicieran causa común con los católicos irlandeses hay que tener en cuenta que el virrey de irlanda tan solo contaba con una tropa de 2500 hombres opta por ejecutar a todo aquel marinero o soldado español que fuera llegando a las costas y a fe que no fueron pocos todo lo contrario según los buques iban zozobrando iban naufragando y los supervivientes iban llegando a las costas de irlanda los británicos les fueron ejecutando de forma sumaria las cifras son devastadoras 1900 españoles fueron ejecutados en aquellos días 1900 hoy en día en irlanda es frecuente ver alguna taberna que se llame la tumba de los españoles la el cementerio de los españoles la ejecución del español el español ahorcado en fin os podéis imaginar que no fue no fue nada agradable ver aquello solo sobrevivieron algunos nobles por los que esperaban recoger pingües beneficios las bajas las bajas de la escuadra española fueron casi casi interminables hundimientos constatados 35 buques desaparecidos otros 25 en total 60 en cuanto a los muertos que os voy a contar sobre una tripulación de 30.493 hombres 8.500 murieron en los naufragios 7.500 víctimas de las enfermedades y de los rigores del viaje a estos hay que sumar 1900 ejecutados en irlanda y 1400 muertos en combate directo con los ingleses las bajas británicas ya las hemos mencionado 150 en cuanto a buques hundidos los 8 que perdieron en calé porque ellos quisieron y otros 20 que fueron tocados o averiados insignificantes para todo lo que perdimos nosotros aún así el conde duque de Medina Sidonia logra llegar con un contingente de 24 naves a las costas de Cantabria la desilusión el desánimo es total los buques van llegando dispersos uno recala aquí otro allá y así durante más de un mes fueron llegando los barcos con gente muy enferma gente herida gente destrozada otros fueron hechos prisioneros por ejemplo los de Escocia tuvieron más suerte porque Alejandro Farnesio se encargó de recuperar mil prisioneros de Escocia otros 450 prisioneros fueron liberados después de pagar un rescate en Inglaterra en Irlanda algunos sobrevivieron y se incorporaron a la milicia irlandesa que luchaba por la libertad del país pero muy pocos otros se asentaron definitivamente en aquellos territorios pero el coste fue muy alto demasiado alto la respuesta de Inglaterra pues hombre eufórica eufórica no fue Isabel I había gastado mucho dinero muchos recursos en parar la invasión española y tan solo había obtenido el botín de Nuestra Señora Virgen del Rosario que eso sí ahí llevaba un tercio de todas las provisiones económicas de los españoles pero no era suficiente para pagar tanto gasto así que ordena una expedición de castigo sobre España y en 1589 Francis Drake se pone al frente de una gran armada casi casi tan potente como la que nosotros enviamos y aunque tiene la misión de destrozar los burgos españoles que se estaban aprovisionando en Santander y en el País Vasco Francis Drake que ante todo era pirata decide otra cosa intenta tomar la coruña tiene 17.000 hombres puede conseguir la empresa y lo intenta desembarca en la coruña pero se encuentra con algo inesperado se encuentra con los gallegos el ejército británico entra en la ciudad la guarnición que había en la coruña era de unos 1.500 hombres y estos optan por el repliegue sobre la ciudad vieja sobre el barrio viejo y allí tras sus murallas esperan pacientemente los ingleses toman lo que se considera el barrio de la pescadería y por ahí están intentan el asalto a la ciudad vieja y matan a algunos de sus defensores el cañoneo no es constante pero los defensores de la coruña aguantan muy bien destacar que las mujeres estuvieron a la altura de las exigencias una de sus defensoras María Pita la celebérrima María Pita viendo como su marido había caído batido instiga a la defensa y incluso al ataque los ingleses son repelidos dejando muchísimas bajas Francis Drake tiene que abandonar la coruña pero elige un nuevo objetivo y es Lisboa y en Lisboa vuelve a desembarcar en Lisboa hay una guarnición de unos 8.000 hombres 4.000 portugueses 4.000 españoles y adopta la misma táctica que los coruñeses Francis Drake no puede con Lisboa tampoco y tiene que abandonar la empresa dejando atrás más de 10.000 hombres que había perdido definitivamente esto tampoco se contó mucho pero lo cierto es que esa hecatombe para los británicos fue casi casi similar a la nuestra tuvo un 70% de bajas lo cierto es que lo de la Armada Invencible no es un hecho determinante en la historia es sin duda alguna un suceso sobredimensionado pero Inglaterra amigos necesitaba un símbolo era una potencia que empezaba a nacer que quería ser hegemónica y una nación así necesita símbolos necesita gestos y el de la Gran Armada Española vino al pelo porque no fue la única Felipe II ordenó nuevas armadas y hasta 4 fueron hacia la perfida albión y las 4 se toparon con los elementos las 4 se toparon con la rigurosidad climática la guerra en Flandes siguió los corsarios británicos siguieron hostigando pero eso sí viendo que nuestro poder naval no era tan fuerte como el de los británicos se optó por la fortificación de las ciudades en América y así España pudo mantener su presencia durante algunos siglos más los británicos no consiguieron el efecto deseado por tanto es muy presuntuoso decir que lo de la Armada Invencible fue un gran acto una gran heroicidad una gran victoria desde luego no fue no fue una derrota alarmante y en eso coinciden todos los historiadores los británicos y los españoles pero eran tiempos donde las batallas iban y venían la guerra de Flandes duró casi 100 años y acabó con todas las reservas de oro del país los fluggers se hicieron de oro claro la gesta la historia de la Armada Invencible John Hawkins y Francis Drake murieron en 1595 en Panamá víctimas de la fiebre Lord Howard oraría unos años más tarde el coneduque de Medina Sidonia apenas pudo soportar el esfuerzo la pesadumbre por tantas víctimas y murió en sus posesiones de Andalucía Juan Martínez de Recalde murió 15 días después de haber llegado a España Miguel de Oquendo murió víctima de las heridas producidas al estallar su buque con más de 100 muertos ni siquiera quiso ver a su familia para que no vieran su estado lamentable desde aquí un recuerdo para tantos y tantos marinos que se han quedado en esos mares de Dios en causas absurdas y estériles